No, ya entonces, mira, la demostración que vamos a hacer, vamos a simular que estamos trabajando en una empresa y vamos a hacer cambio ya, vamos a crear en el escritorio una nueva carpeta, la vamos a llamar proyecto test o solamente proyecto, proyecto quedó por aquí, ahí está, hasta ese momento la carpeta proyecto es cualquier cosa, es una carpeta común y corriente entonces vamos a abrir git batch, que en el caso de linux ya viene integrado, eso no va a ir, ahí está entonces, pwd, la ruta actual, que en mi caso es esa, en su caso va a salir cd usuario, no sé cuánto voy a ingresar hacia el escritorio, ls, puedo ver todo lo que tengo y en ese caso está proyecto por ahí ahí está, ¿no es cierto? bien, clear, vamos viendo todos los comandos, cd proyecto y si se fijan, con el tab, yo autocompleto, por ejemplo, yo digo cd, pro, tab y autocompleto estamos en la ruta que le dimos de forma gráfica, aquí entonces, claro, ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo, ¿ya? y lo vamos a crear con el editor de, digamos, texto nano, el que dijimos, entonces nano, y puede ser cualquier nombre, por ejemplo min.pi, un archivo python, esto que está acá, chiquillos, es nano, ¿si? es lo mismo que bloc de notas, pero en línea comando, ¿ya? usted puede crearlo de forma así, más bacán, pero así somos más hackerman print, ya vamos a crear un print hola mundo, el clásico hola que hace hola mundo y como comentario vamos a colocar aquí primera vez mira, en la parte de abajito dice x para salir o para guardar, doble para buscar y sale como una cosita hacia arriba eso es control ¿ya? o sea, con control x yo salgo, mira control x desea guardar el tema sí, con la s ¿si? dice, el nombre de el fichero es mine ah, quito perfecto, enter listo y puedo ver que mine está ahí ahora, lo mismo que hice de forma por consola lo pude haber hecho de forma gráfica, ahí está no hay nada no hay nada extra de hecho, si yo abro eso con un ahí está es igual ¿ya? imagen de ira ahora aún aún ese ese código o ese proyecto está sin git por ejemplo, ahora viene estoy en la ruta del proyecto y digo git init entonces, de esa forma inicializo esa carpeta como git o sea, ya puedo digamos, poner algunos comandos como git log git add git todo por ejemplo, git status mira me dice estamos en la rama master que es la rama principal no hay commits o sea, no hay nada que sea no hay no hay no hay nada hecho hay archivos sin seguimiento que es la mine ya y dice para incluirlos escriba git add no hay nada agregado al commit pero hay archivos sin seguimiento presentes use git add perfecto entonces yo digo git add y puedo hacer mención al mine o con el punto añado todos los cambios porque después van a ser muchos archivos entonces ir uno por uno es un poco fab entonces git add punto añado todos los cambios vamos a ver cuál es el estado el estado es hay un nuevo archivo llamado mine somos nada después de add venía el commit enviar entonces cómo es chiquillos cómo era según ustedes git está por ahí git commit menos m y el mensaje por ejemplo acá yo voy a colocar primera vez subiendo el proyecto con un hola mundo ya recuerden que el m es para enviar un mensaje en ese momento envié el cambio hice una nueva versión si ustedes quieren mirarlo así vamos a ver qué quedó el git status dice estamos en la rama master nada para hacer en commit el árbol de trabajo está limpio o sea estamos pero con la última versión del software o sea que ahí cuando dice nada para hacer en commit significa que ahí te muestro los archivos que están en app claro o sea cuando cuando tú le haces un git status si aparece ese mensaje quiere decir que estamos en la última versión de nuestro software en la última no hay nada que hacer de hecho mine ya está arriba con un commit entonces alguien dice profe ya pero para qué sirve porque mire si uno mira esto está igual y uno dice bueno es como harta pega para nada pero miren ahora vienen los grandes cambios vamos a modificar de hecho el otro era git log ya mira con git log ya me dice el autor es ese que está ahí la fecha que se hizo el cambio fue esa y el el mensaje fue ese bien el id es h a uno es ese ya y estamos en headmaster que es la rama principal bien entonces le dice ya profe vamos a hacer cambio entonces supongamos que estamos trabajando en algún proyecto en conjunto vamos a hacer de nuevo algún cambio nano mine y voy a poner acá claro voy a generar un un ciclo ya voy a generar un ciclo infinito esto es para hacer no es que yo quiera ver que hace etc supongamos que alguien generó ese ciclo while true va a ser infinito control x desea guardar si ese cual es el nombre enter vamos a ver cual es el estado el estado es que el archivo mine está modificado o sea hay 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 que hacer algunos algunos comites entonces los pasos son modificar agregar enviar de los que vimos ya está modificado vamos a añadir gitad listo modificado git commit menos m y pongo por ejemplo exacto se hizo un ciclo y hizo con z no no está bien posible se ico bueno ya se hizo se realizó ya se realizó mejor mejor infinito dice un archivo cambiado cuatro inserciones esas cuatro inserciones son cuatro líneas más vamos a ver el git log ya tengo dos comites el primero está ahí el segundo ya vamos a hacer un último cambio para que puedan ver ya vamos a modificar mine vamos a modificar voy a a modificar esto o sea voy a decir aquí tercer cambio vamos a generar esto esto va a dar igual ya y mi tercer cambio fue ese que estuvo ahí o sea yo modifique si modifique todo esto o sea esto fue mi tercer cambio mi tercer cambio y esto también insisto todo esto que estoy haciendo con nano se puede hacer con 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 cualquier con cualquier es como para ser bacano va a estar con nano para que usted vaya la cuestión es bacana va a dar lo mismo ya ahí hice mi cambio git status para ver que pasó si ya git add punto perfecto git status git commit menos m se realizó el último cambio del proyecto 8 inserciones un archivo cambiado git log y tengo 3 cambios o 3 versiones ya hasta ahora usted puede decir oiga profe pero ya está exagerando porque claro pero para que si al final voy guardando y es como un digamos control s más bacano va a tener los cambios lo que ocurre es que podemos viajar en el tiempo como lo que dijimos como trunks ya y para viajar en el tiempo necesito el id del commit y el comando git checkout ya entonces mira vamos a viajar en el tiempo y vamos a ir cuando recién estábamos en el hola mundo ya entonces vamos a ver git log para ver cuál es el de hecho ahí estaba si lo va a hacer o no git log el primer commit es este si o no primera vez subiendo el proyecto ahí está este este es el es el id yo lo copio yo lo copié y digo atención chiquillo git checkout y pego el id quiero viajar en el tiempo hacia el primer commit listo dice oye ahí ahora estás en la primera vez subiendo el proyecto qué quiere decir eso tengo el el main pero si yo quiero verlo estoy en el primero se mamo a ver mágica negra ahora con ese con ese puro cambio no puede decir ya profe pero 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 para qué a ver claro control z lo que lo que ocurre es que cuando usted trabaja con grupos uno se lleva a ver en el grupo digamos no falta el que se manda alguna en barra borra con la cuestión uno vuelve atrás no ya git checkout ya sirve también para el digamos control de versiones del software ahora son cambios chiquititos ya pero después van a ser cambios muy muy grandes si quieres eliminar una versión no te lo no no pero o sea mira lo que pasa es que uno puede hacer eso pero no se recomienda ahora mirar para acá un poquito chiquillos si quiero volver si quiero volver a la actualidad a lo que estamos digo git checkout master ya no y ahí yo lo que estoy lo que hice es volver a lo que a lo que habíamos hecho nosotros si ahí el cat lo que hace es mostrar lo que tiene ese archivo por ejemplo digo cat mine y muestro lo que ese archivo tiene ya o sea git checkout para llegar para acá y de master y puedo volver cat cat ahora todos poned atención un poco acá y 7 silencio todos estos comandos como cat como nano son útiles en git batch no en cmd de windows ya entonces ya a ver como lo hago ustedes me dan los pasos me dice profesor yo quiero participar levanta la mano como hago para volver al segundo commit ya perfecto git log copio el id del segundo y pone git y clear para limpiar clear ya para limpiar dale git checkout y el id profesor perfecto vamos a ver con cat que es lo que tiene mine y tiene hasta el segundo commit viejo pero como así no te entiendo viejo espera un poquito oye 17 ya si en el en el en el en el en el cómito ya mira aquí y me hacen alguna consulta que a ver voy a hacer ya viejo ya ya mira voy a ver el log son tres commit no son no son tres como son 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 tres son diferentes pero son tres versiones de mi software ya si yo voy al uno y hago cambios tengo que enviarlo otra vez y me va a decir viejo no puedes hacer cambios atrás es como cuando uno vea como que tron viajara hacia atrás y mata a bulma y queda ahí como en un círculo de la de la de la nada se uno uno puede hacer eso viejo pero para volver a enviar un commit es un poco más pegado un poco más de pegado lo que si se puede hacer es esto mira o sea si yo es que para que entiendan esto mira yo voy a a viajar hacia el primer commit ya si yo hago un git log del primer ahí estoy en el primer commit en la digamos primera versión el git log es esa entonces cuando tú quieras hacer cambio va a usar un conflicto porque estamos atrás es que quiero no hacer eso para no digamos confundir más el curso uno puede hacer eso pero tenéis que hacer un enredo grande para poder volver con los cambios que hiciste por ahora lo que yo quiero que entiendas es que tú puedes viajar en el tiempo claro para que puedan ver ahora dudas hasta ahí chiquillos dudas ahora sí todo lo que es consulta o sea hostia master siempre vuelve al último al último commit entonces master git check out master master hace referencia al último commit ya tengo una duda con git init el primero que era lo que sí ya git init chiquillos recuerden que era cuando uno creaba ya lo vamos a hacer acá ya yo voy a volver atrás estoy en el escritorio ¿no cierto? voy a crear otra carpeta voy a poner aquí proyecto 2 entro hacia la carpeta proyecto 2 ya estoy en la carpeta proyecto 2 yo puedo hacer cambio pero si hago cambios git aún no sabe que ese software es para git entonces yo debo decirle viejo git init y lo que hago es inicializar esa esa ruta para que git pueda hacer ya sea commit add cualquier cosa o sea yo con git init ya puedo empezar a hacer todo el tema con versiones viejo o piste casi tiempo entonces git apunto mira y si yo y si yo coloco solamente git commit o git commit ponen atención acá sin el menos m solamente git commit lo que hace es abrir nano para que tú hagas todo lo que es comentario o sea aquí yo pongo por ejemplo se realizó un cambio en la línea 1 línea 3 no sé por línea 1 el mensaje si yo pongo solamente git commit sin menú m se abre con nano ya para que tú de ahí pongas lo que hiciste eso se hace cuando ese mensaje es un poco más largo y no decirse ahí que es un cambio super grande entonces usted puede hacer eso puede poner aquí se hizo cambio 1 cambio 2 ya eso solamente cuando yo pongo git commit solamente y sin menos m pongo salir desea guardar sí enter git log y ahí está se ve de esa forma ya se ve igual entonces cuando usted pone solamente git commit sin menos m se abre el editor cuál editor el que usted hizo mención acá ahí ahí usted hizo mención en la línea 1 cuál es el editor por defecto usted puede dejar bloques de notas por ejemplo puede dejar notas para cualquier otro software en este caso en este caso yo recomiendo usar nano ¿ya? pero en windows también se podría ir ¿no? en windows lo que pasa es que estamos con git batch y ahí es similar a linux entonces ahí se puede usar si o si exacto ¿dúas chiquillos? con la demostración vamos a ir porque ahí vimos cómo hacerlo de forma local de forma local con un usuario vamos a ver cómo hacerlo cuando este tema es en grupo ¿ya? usted puede usar ahí este texto como online